Para hacer la masa elástica necesitamos un kilo de azúcar finita o impalpable. Nosotros usamos la negrita, ¿no? Una cuchara al ras de manteca vegetal hidrogenada, una cuchara medidora de goma tragacanto, 125 mililitros de glucosa para repostería y media taza de agua caliente. Entonces, vaciamos una bolsa de azúcar impalpable a un bol de plástico y le agregamos una cuchara llena de la goma tragacanto. Estas cucharas son las cucharas medidoras que vienen así ya. Se compra en cualquier centro comercial o mercado, compran la cuchara medidora y la taza medidora, que sea una cuchara y la taza medidora de 125 mililitros es la media taza, la que se usa como media taza. Entonces, llenamos la glucosa. Tenemos que tener una olla pequeña donde podamos calentar la glucosa. La medimos en la media taza o los 125 mililitros. La medimos. Miren bien la cantidad que echamos porque esto se rellena. Es como una gelatina. A la hora que la echas va tomando, va rellenándose prácticamente, ¿no? O sea, que no la echen muy al ras. Ahí está. Vaciamos a una ollita pequeña, los 125 mililitros. Y a la taza medidora echamos media taza de agua caliente. Tampoco no al ras. Así como ven, un poquito más abajo. Porque es mejor agregar agua a la masa elástica que nos salga demasiado suelta y no vamos a poder amasarlo. Entonces, siempre un poquito menos de agua de la taza medidora, un poquito menos. Lo que tenemos que hacer es rescatar con el agua caliente porque el agua caliente disuelve la glucosa. Y rescatamos todo lo que se pueda de la glucosa. Todo. Que no nos quede nada porque las medidas son exactas. Rescatamos todo y calentamos. Calentamos en juego bien bajito. Lo dejamos calentando. No vayan a dejar que hiera. Solamente una calentada. Pero tienen que calentar hasta que esa parte de la gelatinosa que se ve se disuelva. Servimos una cuchara al ras. De las cucharas que usamos en casa, una cuchara al ras de manteca. Ahora, seguimos moviendo. Ya está bien disuelta. Ya se ve totalmente líquida. Ya se ve totalmente líquida. Entonces, apagamos ya la cocina. Y hacemos un hoyito en el medio del azúcar donde está la manteca. Y vaciamos el agua tibia ahí, ¿no? La glucosa disuelta tibia. Porque la glucosa disuelta tibia va a disolver la manteca y va a permitir que la manteca se disuelva con toda la azúcar. Ahí se va a mezclar la manteca, el agua, el azúcar y la glucosa. Todo se va a mezclar a la vez. Entonces, es importante que hagan ese hoyito en el azúcar con la manteca. La manteca que esté en el hoyo y ahí echan el agua tibia para que todo se disuelva. Y ya se comience a mezclar todo con el azúcar. La glucosa es como si estuviera jalando el azúcar prácticamente. Ustedes tienen que ir envolviendo, envolviendo. Y se va rescatando casi todo el azúcar. Vamos envolviendo y va tomando ya este cuerpo, ¿no? Va haciéndose como un bollito. Y tenemos que juntar toda la azúcar. Damos vueltas y vueltas a la bola de glucosa. Y va juntando azúcar, ¿no? Va juntando el azúcar. Una vez que ya se va haciendo un poco más consistente, más consistente, recién se puede amasar. Allí todavía no se puede amasar porque está todavía suelto. Va juntando, va juntando todo el azúcar. Se va recuperando todo el azúcar. Así, bien. Entonces, ya mire, ya va tomando más o menos cuerpo. Entonces ya se puede empezar a amasar. Poco a poco se comienza a amasar. Y a la hora que se va amasando ya comienza a juntar más todavía la cantidad de azúcar. Ahí está ya. Amasamos, le damos bien amasado. Es una amasada normal. Amasamos, lo amasamos. Vamos juntando todo, ¿no? A la hora de amasar siempre en la base del bol se va a juntar un poco de azúcar. Se va a pegar. Entonces tenemos que rescatarlo todo, ¿no? Con una cuchara lo jalamos todo. Con una cuchara lo limpiamos prácticamente. Miren, ahí ya la masa ya tomó el cuerpo. Ya está totalmente ya suelta. Pero rescatamos todo lo que quedó en el bol, ¿no? Rescatamos todo. No podemos perder nada de material para que la masa elástica nos quede como debe de ser. Porque la masa elástica tiene un punto especial para poder trabajarla. Una vez que la masa está bien hecha, puedes forrar la torta, puedes decorar, puedes hacer muñequitos, puedes hacer de todo con la masa elástica. Entonces ahí ya rescatamos todo. Como para que las medidas que hemos usado queden exactas, ¿no? Miren, a pesar que hemos echado un poco menos de agua, nos ha quedado muy bien. Si hubiéramos echado más agua, nos hubiera quedado más suelta. Entonces no nos conviene. Es mejor, si les quedó seca, es mejor agregarle un poquito de agua. Pero el agua se agrega por gotitas si se quedó seca. Porque la azúcar es traicionera. Porque la azúcar es impalpable. No es una azúcar refinada que tienes que moverla. En cambio, la azúcar impalpable jala el agua totalmente. Ahí quedó lista. Bien amasada. Ya no se pega en nuestras manos. Quiere decir que ya está bien. Si se les pegaran mucho sus manos, se echan un poco de manteca a las manos. Pero no es necesario. Tiene que quedar así, bien sueltita de nuestras manos. La embolsamos en una bolsa gruesa. La hacemos dormir por una hora. Y una vez que pasa la hora, la vuelven a amasar. Y ya pueden forrar con eso. Ya la pueden estirar y forrar. Entonces amigos, ya vieron cómo sale nuestra masa elástica. En nuestro próximo taller haremos lo que es forrar el queque y decorarla con masa elástica. Decorarla igual, decorar los cupcakes también. Gracias amigos. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.